Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y para laaluña más loca que hay ¡Fueba! Y para vos vuelve la asesina ¡Golpe ella! No para de bailar ¡Arriba, arriba la basta! ¡Arriba arriba la casa! ¡Arriba la mano! Ahora... ¡Me vienes! Me vienes... ¡Dijeою! ¡Dijecje manito! ¡Viva! ¡Viva que guima! ¡Viva! ¡Viva que guima! ¡Viva que guima! Y una vez más se viene el pasito de la más chica Pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, ¡encha! Siga moviendo la banda, movete, maldita, movete, maldita A ver, los pibes, si te ayudan con esto, ¿qué dice? La banda Se mueve, para, se mueve, para Esta es la banda más loca que hay ¡Mueva! ¡Mueva la banda, mueva, mueva, mueva la banda ¡Mueva la banda, mueva, mueva, mueva la banda, mueva la banda, mueva la banda, mueva la banda Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, no para de bailar, bailar, bailar ¡Mueva la banda! Gracias.